Cámara, rueda y acción cuando vosotros queráis. Hola. Hola. ¿Eres Mónica? Sí, Amador. Hola. Hola. Hola, Carmen. Encantada. Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Soy Feria. Víctor, encantada. Encantada. ¿Llevo 12 años colaborando con Acción contra el Hambre? Pues hace 20 años. Soy sucia desde hace muchos años. Yo creo que desde hace lo menos 10 años. Yo soy madre. ¿Tienes hijos? Tengo un hijo de 4 años y cuando eres madre te duele más la injusticia, sobre todo con los niños. He visto mamás que han caminado durante días para llegar a un campo de refugiados y poder tener la asistencia para que su hijo pueda tener la asistencia sanitaria o la asistencia nutricional. Detrás de todo eso hay sufrimiento, pero sobre todo hay coraje y sobre todo hay el empeño, el compromiso con la vida de su hijo. Si tú tienes un poquito de sensibilidad te hace el que te hagas fiel a las ONGs porque ves que esa es la única manera de poder ayudar a las personas que están en distancia. Yo digo muchas veces que el de nuestro trabajo, el de las ONGs, es muy bonito porque, y sobre todo los que nos dedicamos un poco a captar fondos y a conseguir esa ayuda, ¿no? Porque conseguimos que alguien que quiera ayudar consiga ayudar, o sea, somos una especie de puente entre el que quiere ayudar y el que necesita la ayuda. El problema del hambre realmente es más a nivel de acceso que de disponibilidad de alimentos. Eso está comprobado que a día de hoy sí que hay alimentos para todos, pero es más un problema de reparto y de disponibilidad. Entonces sí hay solución. Podemos hacer mucho, pero sobre todo hay que convencer a la gente que puede realmente revolucionar esto o cambiar el mundo. Nosotros no podríamos hacer nada, nada de lo que hacemos en los países donde estamos, sino fuera por la confianza que sabemos que existe detrás de tantas personas que, como tú, de una forma callada nos apoyáis, nos animáis, y sobre todo hacéis posible, hacéis posible que Acción contra el Hambre sea una realidad en muchísimos países. Por eso queremos darles las gracias, porque realmente es que es lo que hace que cada día podamos hacer lo que hacemos, si no sería imposible. Pues yo creo que aquí sería un darnos las gracias a las dos, porque también uno se siente una satisfacción muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Gracias.